Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Luego conoceremos como Maverick, pues se supone que murió ahí o algo, no sabemos muy bien Está todo clasificado, no sé qué, pero alguien ha tenido acceso a esos datos y ha hecho esta misión Entonces, bueno, informaciones aquí, pues Duke, que se supone que somos nosotros Y Webb, que será nuestro río, y luego tenemos Hawa y Nemesis, que son nuestros acompañantes Pues bueno, vamos, Willby, Viper y Apollo, with Jester and Showman Estamos en Lister, estamos detrás de Viper y Apollo, oye, qué sé, tío, no sé, bueno Básicamente, que como siempre, Irán, conflicto diplomático, llevamos unos BIP, bueno, Eagle Texaco Y bueno, que no saben ese BIP, y si lo descubren, o no sabemos un poco lo que habrán descubriendo Entonces, empezarán a sacar MIG para destruir el Hércules donde viajan Y nosotros, pues, nos hemos lanzado y nos harán boom, boom, vale Entonces, bueno, hay que intentar no violar el espacio de la NIP para que no nos suelten ahí el infierno Y ya está, ya está Básicamente, podremos cambiar la historia sobre vivir y que el pequeño Peter Mitchell, conocido como Maverick Tenga padre, o el pequeño Mitchell se queda sin padre, moriremos y cumpliremos las expectativas de la película Como siempre, a las 6 de la mañana, una buena hora para DCS, para tener unas luces increíbles El Golfo Pérsico, y nos metemos en cabina y le damos a Play Vale, hacemos el track, y es importante, no sé si quitar los retrovisores ¿Cómo se quita la M, no? Vale, voy a quitar los retrovisores porque estamos aquí, en el Golfo Pérsico Y se supone que se tiene una alerta 5, o sea, estate quieto ahí, sabes, nada más, nada Si, estoy acostumbrado aquí, necesitamos el carro, en el Golfo Pérsico, en el Golfo Pérsico, en el Golfo Pérsico ¿Eso qué es? ¿Alerta 5? ¿Eso es que salga? No me queda claro Regalación, 3 de extinición Pues voy con 1, ¿no? Sí, señor, cambiando a 2.1 Vale, está diciendo que va a mandar ayudas, entiendo que las ayudas somos nosotros Y bueno, vamos a ir configurando aquí a nuestro yester Y la otra Pues Stensys Bueno, pero alguien me dice que despegue o me voy a quedar aquí toda la vida, ¿sabes? Yo estoy esperando a que me manden despegar, ¿vale? O sea, no sé cómo lo veis Yo no he entendido que me hayan mandado despegar, ¿vale? O sea, aquí estamos ¿Qué dices? Pero dime que... Yo soy Victoria, ¿vale? Soy Victoria Pero dime... Ah, que despegue Dime que despegue No me digas... ¿Qué es tu posición? Hostia, está un poco mal esta la misión, ¿no? Nos falta un megapot despegar Dime que despegue mata... Dime que despegue mata... Dime que despegue mata... No, ¿en serio? No me va a decir, pero... Me falta un mensaje de ALLE5, ¿no? estoy por despegar y violar el despegue hostia chaval, aquí el que ha hecho la misión se ha colado un poquito vamos a meternos en la cabina del río, aquí un rato para quitar los filtros 1, 2, 3 si, yo creo que aquí se les ha colado totalmente la sesión así que voy a despegar chicos, voy a despegar, esto no puede ser vámonos güey bueno, bueno, friendly, 2065, 100 miles bueno, esta en modo bueno, realmente pasaría en modo combate, que es que te diga ah, vale, o sea, están, vale, 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 o sea, que puedo despegar y ahora si me han dicho, vale bueno, ah, que tengo ahí, F5, es un 19, es un 19, tío oh, I'm showing nails, 11 o'clock there is a bandit, 035, 60 miles and a bandit, 2 ship, bra, 030, 56 miles o sea, tenemos que ir por aquí hasta el Danilo, ahora pide o sea, el menú F10 F10 Lícter Tennis, we call you some hell here vale entonces, deberíamos atacar, no, porque si les han mandado las warning deberíamos atacar I'm showing nails, 10 o'clock nananananananana I feel the need of speed I feel the a 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 ver, pásame el crón, el zapoblice, please. Vale, venga, vamos a virar por la izquierda. Vamos a combatir. Eh, tenemos un wingman, ¿no? Se lo pone. Flight, engage, bandits. Son todo bandits, macho. Ok, vamos a hacer esto. Ok. Gotlock, target, 28 miles. Target, 28 miles. Na 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 na. Do 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 do. Fuck, Juan, fuck Juan. Eh, yo creo que con el gorila que viene ahí, deberíamos pedirle aquí al F10. Target, 18 miles. 18 miles, 80 miles. Eh, Stensi se está pasando de midi como de la mierda. Looks like nails, 1 o'clock. And, uh, uh, mud spike, 7 o'clock. And, uh, mud finger, 7 o'clock. ¿Y qué me dice ese mismo misil? ¿Llega o no llega? Son F5s. No tiene ese... Ni si la tenía que fallar hace tiempo allá. Redlock. Oh... Roger that. Got it locked. Missile, missile, missile. 12 o'clock. Hot. Break left. Fuck, Juan, fuck, Juan. Quit Seite. ¿Por qué intenta lo de vivir? 1,2 miles. Splash. The bandit is going down. Missile, missile. Six o'clock. Hot. Missile, six o'clock. Hot. Spike. Two o'clock. There are bogeys. F5. 5 o'clock low. 1 mile. Missile. Missile. 5 o'clock low. Hot. 11 o'clock. The bandit is down. Vamos a marcar un merge que te cargas. 6 o'clock. 6 o'clock. 2 o'clock high. 1 o'clock high. 9 o'clock. 7 o'clock. Son paracaídas. Vale, están saliendo aquí en Airborne. ¿Esto qué es? Aquí tiene este tío bloqueado. 12 o'clock high. Ahí está. Sí, vale, es un... 6 o'clock low. Missile. 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 3 o'clock. Hot. 6 o'clock low. No lo veo, tío. En serio. Sé que estaba ahí. Los reflejos, la nocturnidad. 4 o'clock high. 4 o'clock high. Ahí estás. El sol. Ahí está, salta de hacer paracaídas. Es lo que está ahí, que no lo dices. Voy a tener que derribar ese paracaídas, eh. Es un paracaídas que tenemos ahí. Es asqueroso. Es un paracaídas. Un buscilla, ¿qué tal? Oh, hemos cogido algo. 12 o'clock. Hot. Oh, esplash, esplash, esplash. Perfecto. Ok. Bandit. It's going down. Ok. Cuéntame, ¿qué ves? ¿qué ves? Just-Tur. Bueno, Just-Tur. Just-Tur. Aquí no estamos haciendo el fight, todo mío. Ok. Tenía nuestras seis, tengo enemigos, ¿no? Enemigos, que él lo dice, pues se da las seis, ¿verdad? Uf, uf, mira que viene ahí. Eso es, un F-14. 12 o'clock. No, 95. 12 o'clock. Bien. Pensé que estaba muy al límite, pensé que estaba muy al límite, pero me he estampado. Bueno, escucho el tono ahí. Venga. ¿Dónde estamos con respecto? Ahí tenemos los más malos. ¿Qué? No, eso se ha liado. Se ha liado. Los malos están ahí detrás. Ángeles. No, eso también se ha liado. Uh, hostia, chico. Vamos a ver a una altura. Vamos a ver a una altura, porque estamos un poco en la city. Vamos a ver a una altura. Los malos están ahí. ¡Guau! Todo lo que hay ahí. Todo lo que viene por la izquierda. Vamos a ver a сказать. No hay un barrio amable, RAA, 2-0-0, 7 mil, ANGELS 4, y un grupo de guerrilla bandido, con 0-5-0, 16 mil, ok. Roger. No, ese no, está súper lejos. Roger. Sí, mud, 6 o'clock, 6 o'clock. Roger. Roger. He's locked. No, ese no, chaval. Roger. A la altura estoy. Ojo, esos cheques están muy bajitos. Vale, vale. Ok. Bandidos, fishbed, 1 o'clock, 1 mil, I've got a rock, bogeys, tomcat, 6 o'clock, 7 mil, spike, 12 o'clock. Chuy, 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 bien. Chuy, 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 bien. Perfecto. Un saludo, meurt. 6 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock, loco. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah. 4 o'clock. 6 o'clock. 8 o'clock. 5 o'clock. Point Rooo. Hr Oh no, they got it friendly. ¡Misil! ¡Misil! ¡Sigue de él! ¡Está justo detrás de nosotros! ¡6 o'clock! ¡Hay una caja! ¡Ertir ahora! ¡Misil! ¡Hemos sido disparados! ¡Misil! ¡12 o'clock! ¡10 o'clock! ¡2 o'clock, bajo! ¡Misil! ¡Está en nuestra 6! ¡Misil! ¡11 o'clock! ¡Hot! ¡Corre! ¡No hay que ir al sur! ¡No hay que ir al sur! ¡Tenemos que ir al sur! ¡Tenemos que ir al sur! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Han muerto todo! ¡Han muerto todos! ¡Hit! ¡Ducan Well! Vector 1 Eject eject Vapor and Apollo Vapor and Apollo se han ejectado A mi me han reventado todo Duke and Webb Jester and Snowman Ejectados Vapor and Apollo están Highway and Nemesis Se han estrellado, están muertos LOL Los cuatro menos mal que los he mandado al principio Pero no han hecho nada Yo me habré cargado tres De cuántos misiles No sé cuántos disparos A ver, me puedo poner a mi Toaduz, Eject Yo soy Duke and Webb Duke, hemos Disparado un 7 Y solo le da uno F5, hit, vale 9, 2, hit Otro 7, hit Que no sé por qué pone este 2 No entiendo por qué el 2 es ese Pero bueno Duke and Webb me empieza a disparar Y yo el resto de la bienes Solo tenía cañón, ¿no? Pero bueno Nos han reventado Y ya está No he llegado a disparar Si he disparado también No hay 7 para ahí Que se ha perdido Bueno, bueno, bueno Ah, sí, este es el que se ha perdido Este es el último Y después dispararon No hay 9 Antes de eyectarme Que no me he eyectado No me he eyectado Shoot, hit ¿Ves? Yo he sobrevivido Pero no, no puede ser Yo creo que la misión está hecha Por si Te dan el mensaje De Sal de ahí, es una trampa Y sigues enfrentándote Como yo creo que pasó En la vida real Duke and Webb Ahí Se cargaron las 10.000 personas Pero Bueno Está hecha Por si no sales rápido Pues mira El pequeño Michel No sé No me ha dado tiempo A leer lo que ponía ahí ¿Vale? Porque me ha dado como Me he quedado como Mierda Se me está quedando Lagueado Y luego es verdad Que arriba la derecha Se ve un mensaje Ahora lo leeré La edición del vídeo Pero bueno Podéis volver para atrás Darle a pause Y verlo Así que bueno chicos Es una misión entretenida Y a pesar de que hay un montón De actividad aérea Pues no ha habido mucho lagazo Así que vamos a ir pues chicos Suscribiros Dale a like Si no te se han perdido Chao chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribirte Dime un like Y revisar mis otros vídeos ¡Gracias!